Con la participación de trabajadores, dirigentes sindicales, secretarios de núcleos del partido y otros invitados, se desarrolló en el municipio de Cabaigüán el activo sindical contra el delito, la corrupción y las ilegalidades. Durante el intercambio, el teniente coronel Richel Rueda Luna informó al plenario que durante la primera mitad del presente año en Cabaigüán, el delito crece en prácticamente todas las manifestaciones delictivas. El hurto y sacrificio de ganado mayor ocupa las mayores cifras de delitos reportados de enero a junio. Guayos, Santa Lucía, Punta de Diamantes y Potrerillo focalizan el mayor accional delictivo en este sentido. Añadió al también delegado del Ministerio del Interior en Cabaigüán que se identifica un aumento de jóvenes implicados en hechos delictivos. Precisó que otros modos delincuenciales tipificados se centran en robo con fuerza en viviendas y bodegas, así como el robo y venta ilegal de combustibles y productos de primera necesidad como la canasta básica normada. Durante su intervención, Ariany Barreda Morales, secretaria municipal de la Central de Trabajadores de Cuba en Cabaigüán, llamó a intensificar las acciones de control y vigilancia desde las secciones sindicales. En este sentido, convocó a retomar la Guardia Obrera, potenciar el trabajo de prevención y educativo con los jóvenes, así como revitalizar el sistema único de denuncias donde la población juega un rol protagónico en la lucha contra la delincuencia. Por su parte, Yuley Sicancio Sánchez, secretaria del partido en Cabaigüán, convocó al pueblo a cerrar filas contra las manifestaciones delictivas y actos de corrupción. Precisó que esta es una batalla de todo el pueblo y que junto al pueblo será ganada. De igual modo, la dirigente partidista exhortó a elevar la calidad de los servicios dirigidos a la población, así como a elevar las producciones para revertir el tema precios. Apoca Movimiento Sindical de Cabaigüán a intensificar batalla contra el delito y la corrupción, ante el aumento de las manifestaciones delictivas en la primera mitad del año. Desde Cabaigüán, fue un reporte de Nelson Manuel Pérez Estupiñán, Noticiario en Marcha.